Carpintería Buenos días carpinteros y carpinteras, tanto a tiempo como están. Bueno, en esta nueva etapa vamos a hacer carpintería de la misma forma que veníamos haciendo, pero con una metodología distinta. Siempre vamos a trabajar con cartones o plantando por el momento las maderas que no las tenemos, así que vamos a estar apoyados por un guadernillo también. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una actividad que es hacer una figura decorativa, obviamente en cartón, con plantillas. Al guadernillo van a tener todos los detalles y acá en este video también van a seguir el paso a paso de cómo construirlo. Vamos a usar siempre cartón, por ejemplo con cajas de este tipo, miren. Bueno, generalmente son las cajas que no se usan y que los chinos generalmente tienen los vinos y que bueno, los tienen en desuso. La figura que vamos a hacer hoy es esto, miren. Así que bueno, espero verlos pronto y a partir de este momento les dejo el paso a paso de cómo se construye este objeto decorativo. Bueno, les mando un beso, un abrazo y cuídense. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.